Evangelio de hoy Decimoprimer domingo del tiempo ordinario Primera lectura Lectura del libro del profeta Ezequiel Esto dice el Señor Dios Yo tomaré un renuevo de la copa de un gran cedro De su más alta rama cortaré un retoño Lo plantaré en la cima de un monte excelso y sublime Lo plantaré en la montaña más alta de Israel Echará ramas, dará fruto y se convertirá en un cedro magnífico En él anidarán toda clase de pájaros Y descansarán al abrigo de sus ramas Así todos los árboles del campo sabrán que yo El Señor humillo los árboles altos Y elevo los árboles pequeños Que seco los árboles lozanos Y hago florecer los árboles secos Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Qué bueno es darte gracias, Señor Qué bueno es darte gracias, Dios Altísimo Y celebrar tu nombre Pregonando tu amor cada mañana Y tu fidelidad todas las noches Qué bueno es darte gracias, Señor Los justos crecerán como las palmas Como los cedros en los altos montes Plantados en la casa del Señor En medio de sus atrios darán flores Qué bueno es darte gracias, Señor Seguirán dando fruto en su vejez Frondosos y los sanos como jóvenes Para anunciar que en Dios, mi protector Ni maldad ni injusticia se conocen Qué bueno es darte gracias, Señor Segunda lectura Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo A los Corintios Hermanos Siempre tenemos confianza Aunque sabemos que Mientras vivimos en el cuerpo Estamos desterrados Lejos del Señor Caminamos guiados por la fe Sin ver todavía Estamos, pues Llenos de confianza Y preferimos salir de este cuerpo Para vivir con el Señor Por eso procuramos agradarle En el destierro O en la patria Porque todos tendremos Que comparecer Ante el tribunal de Cristo Para recibir el premio O el castigo Por lo que hayamos hecho En esta vida Palabra de Dios Te alabamos, Señor La semilla es la palabra de Dios Y el sembrador es Cristo Todo aquel que lo encuentra Vivirá para siempre Evangelio de hoy Lectura del santo evangelio Según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud El reino de Dios Se parece A lo que sucede Cuando un hombre Siembra la semilla En la tierra Que pasan las noches Y los días Y sin que él sepa cómo La semilla germina Y crece Y la tierra Por sí sola Va produciendo el fruto Primero los tallos Luego las espigas Y después los granos En las espigas Y cuando ya están maduros Los granos El hombre echa mano De la hoz Pues ha llegado El tiempo de la cosecha Les dijo también ¿Con qué compararemos El reino de Dios? ¿Con qué parábola Lo podremos representar? Es como una semilla De mostaza que Cuando se siembra Es la más pequeña De las semillas Pero una vez sembrada Crece y se convierte En el mayor De los arbustos Y echa ramas Tan grandes Que los pájaros Pueden anidar A su sombra Y con otras Muchas parábolas Semejantes Les estuvo Exponiendo su mensaje De acuerdo Con lo que ellos Podían entender Y no les hablaba Sino en parábolas Pero a sus discípulos Les explicaba Todo en privado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión sobre las lecturas Y el evangelio de hoy Una luminosa palabra Se nos propone Este domingo ¿Qué tenemos que hacer hermanos? Fue la pregunta Que hizo el pueblo A Pedro Y a los demás apóstoles El día de Pentecostés Ellos responden Pidiendo conversión Y bautismo personal En el nombre de Jesús ¿Qué significa esto? Dar frutos generosos De amor Y responsabilidad Comienza el mensaje apostólico A todos los pueblos De toda raza Lengua y nación Y la respuesta Ha de servir Para todos los tiempos Ya Jesús Les habló Con anterioridad Y lo hizo En ocasiones Por medio De parábolas Hoy todo gira En torno Al trabajo apostólico Ese trabajo generoso De sembrar La palabra Dar a conocer Que Jesús Es el Señor Él es el sembrador No hay que olvidarlo Si queremos ser útiles En el reino de Dios Es su palabra La que ha de ser sembrada Y esperar pacientemente Su crecimiento Desarrollo Y fruto Si la tierra es buena Y lo es La semilla es mejor Mensajes claros Y evangélicos Se trata de una buena semilla La única necesaria No necesita añadidos El evangelio Es una buena semilla Que ha de fecundar Y dar fruto En el corazón Del ser humano La manipulación Del mensaje evangélico Nos destruye No fructifica Y no nos será Nada útil No serán más Que discursos Sobre discursos Que aturden Y sepultan La claridad Del mensaje De salvación No penetran En el corazón De las personas Ni dan frutos Creíbles En nuestras comunidades Hay que acoger La vida Que fluye Y poner la semilla Del reino Con la esperanza De que el fruto Llegará por la acción Del poder De la misma Y por el poder Del Espíritu Santo El reino Se siembra Proponiendo Esperando Y cuidando El mensaje Respetando El mensaje Y el destinatario Ha de permitir Que se haga vida En el caso De que se acepte Hasta que nace Hay que saber Cuidar los tiempos De espera Si nace Con fuerza Será porque Se ha trabajado Bien en el cuidado Será necesario Vivir en oración Respeto Y libertad Ezequiel nos habla De la potencialidad Interior Que posee El humilde Capaz de terminar Con toda soberbia La cual da frutos De injusticia E impiedad Hay que cuidar Todo brote De humildad Pues ahí está El espíritu Del Señor Ahí está Su fuerza La parábola Del sembrador Nos lleva a vivir Siempre esperando Pero hay que cuidar El proceso Proponer la palabra Para que sea escuchada Y entendida Y también aceptada Oración Estudio Y verdad Se hacen necesarios Eso es lo más pastoral Acertado Y positivo Jesús es el camino La verdad Y la vida Así que se trata De escuchar Acoger Recibir Y entender La propuesta Del reino De Dios Jesús nos dice Escuchad De esa forma Llama la atención A los que le rodean Pues algo importante Va a decir Su palabra Modifica toda realidad Pues va a proponer Una realidad distinta Más humana Justa y adecuada Para cada uno De los oyentes En la profundidad De los surcos Que cruzan Y marcan Nuestras vidas Aparecen injusticias Falsedades Y sufrimientos Que sobrevienen Por nuestra condición Humana Estas situaciones Personales Y muchas veces Colectivas Han de tener Una respuesta De dignidad Y valoración De cada uno De nuestros hermanos El sembrador Por tanto Es fiel Jesús es el sembrador No hay otro Todos nosotros Solo somos Servidores De la palabra Cuidemos La tierra Y la semilla Seamos pacientes Con los brotes Esperemos los frutos Y nunca desesperemos Si no rinden Al cien por cien Cada uno Tenemos nuestro Tiempo Y ritmo Hoy nos toca Sembrar Cuidar Segar Aventar Recoger Y presentar Los frutos Dejémonos Acompañar Por la iglesia Ella es nuestra Parcela Formamos parte De ella Miremos siempre Al sembrador Esperemos Y veremos Cómo se rendirá El ciento por uno Esforcémonos En hacer verdadero El reino de Dios En la tierra